Y ahora que no estás aquí, vivo mejor Porque tal silencio se escucha mejor que tu propia voz No me pidas más explicación Que ya no soy partícipe en tus discusiones En mi radio ya no suena tu canción Y todas tus mentiras fueron mis razones Por las cuales me fui No estoy, me voy, te vas, adiós Desde que te despedí Me va mucho mejor sin ti Ya de tu lado me fui No pienso volver Ya no te necesito y te despedí No estoy, me voy, te vas, adiós De mí no esperes un perdón Que no lo lamento Mi amor descansa en paz Que lo nuestro ya está muerto Me levanté feliz Me levanté contento A nuestro aburro estoy haciendo corto el cuento A lo mejor el calvo regresé algún día Porque dice llorar y en verdad lo merecías Por lo mejor la vida no te está cobrando Pensaste que el contrato de este amor no se vencía Y por eso me fui Y por eso me fui Y por eso me fui No pienso volver Ya no te necesito y te despedí No estoy, me voy, te vas, adiós Fracasaste Fracasaste en la calificación Te saqué de la ecuación Te dije que no me falles Esa era tu asignación Yo te saqué del mapa Porque ya no eres mi norte No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo soporte Y por eso bebecita tranquila Yo te deje pero vacila Porque la vida es solo una Y ya no hay vuelta atrás Aquí todo acabó Y ahora que No estás aquí Digo mejor Porque tal silencio se escucha mejor Que tu propia voz No me pidas más explicación Que ya no soy partícipe en tus discusiones En mi radio ya no suena tu canción Y todas tus mentiras fueron mis razones Por las cuales me fui No estoy, me voy, te vas, adiós Desde que te despedí Me va mucho mejor sin ti Ya de tu lado me fui Y no pienso volver Ya no te necesito y te despedí No estoy, me voy, te vas, adiós Isma 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 Kavi Kali Yeah J La Vida Music